Exconductor de Televisa se encuentra hospitalizado y su familia pide ayuda en redes sociales. Se dio a conocer que el querido exconductor de deportes Andrés Maroña se encuentra en un estado delicado de salud, motivo por el que sus familiares solicitaron la ayuda de los aficionados para apoyarlo en su recuperación. Aunque no dieron muchos detalles respecto al motivo de su hospitalización, sí pidieron a sus seguidores donadores de sangre tipo O negativo, ya que necesita transfusiones para combatir su padecimiento. El mensaje de la solicitud de donación de sangre fue compartido por miles de personas en redes sociales, incluidos sus amigos y familiares. Andrés Maroñas trabajó durante más de 20 años en la cadena de Televisa, y aunque no tuvo una carrera muy destacada durante sus años en la televisora, fue un querido narrador deportivo. Sin embargo, tras su salida en 2017 de la empresa, no se supo nada más sobre él. La salida de Maroñas de Televisa se produjo debido a cambios internos en la compañía, lo que lo llevó a alejarse de los reflectores y desde entonces ha permanecido fuera del ojo público y ha luchado por encontrar nuevas oportunidades laborales, situación que se reporta habría contribuido a su estado actual. Hasta la grabación de este video, el ex conductor de Televisa continúa hospitalizado y espera seguir recibiendo donaciones de sangre para continuar con su tratamiento.